Pues que yo también me voy a ir ya, eh Vamos a hacer ya Bueno, hacemos la última si la perdemos Si va la última No, pues casi que prefiero irme ya entonces No, va, la última, la última ¿Muchas clase tú mañana, Rubén? ¿Cómo? ¿Muchas clase tú mañana? No, hacen... Todas mis clases hacen la huelga esta de... Por lo de la independencia, ¿sabes? Ah, vale, que es verdad O sea, pero a ver, nada hacen para no ir a clase No porque quieran la independencia Pero quiero decir, darán los profesores también, ¿no? Que van a los profes, ¿no? Ah, ¿no? No, porque si no, no... No cobran O sea, no cobran este día No cobran el día Pero que hacen, van a clase los profes y hacen clase Van todos y se quedan tocando mucho los huevos Ah, claro Eso me pasó a mí en la última huelga general Queriendo hacer huelga, queriendo hacer huelga Y habiendo siendo sindicalista yo he llegado a ser En su momento Ah, los patearía todos Y... y el día de la huelga general Yo tuve que ir a trabajar porque me hacía falta la pasta, tío El día del día Sí, sí Después dicen democracia Dicen democracia a los cojones, tío Aquí no hay... aquí no hay nada de democrático Que va... Democracia es un inverso para... Todos son unos... unos chorizos Todos son unos ladrones, unos corruptos Y encima tienen la vergüenza de salir ahí a la calle como si fueran, ¿sabes? Qué vergüenza Yo he visto ahí otra vez Que lo han jugado en Facebook Un vídeo de... de este... del Jordi Abuelo, del follonero Que... era un vídeo que estaba la ministra del PP de trabajo Con la... la responsable del PSOE de trabajo, ¿vale? En su momento estaba el PSOE Porque ese vídeo ya es 10 Y... y el Jordi Abuelo la apuntó pues para preguntarle por el paro y todo eso Y... no podía ni preguntar, ¿eh? O sea, fue a hacer la primera pregunta y ellas, entre ellas, se pusieron a decirte Pues vosotros lo habéis hecho peor Y el otro... pues la otra Pues sí, pero vosotros dejasteis esto peor todavía ¿Sabes? O sea, a meterse Claro Y el tío ya lo encendió y al final les dice Bueno, voy a hacer una última pregunta Dice, si la nueva reforma laboral La pone... de repente el gobierno nos descrime la mañana En... en el Congreso A los diputados, a los ministros y a todos Y... de repente os pusieran a todos a... a cobrar mil euros al mes Y te juro que son 15 segundos de las dos tías Que llevaban todo el rato discutiendo sin dejarle ni hablar 15 segundos las dos calladas mirándose diciendo ¡Hostia, qué pregunta! Es fascinante, se queda al caño y es como diciendo ¡Hostia, qué preguntado, ¿no? ¡Hijos de puta, tío! No tienen vergüenza Ya la tienen además los de Bankia, tío Los de Bankia ya es para... Esto es muy fuerte Ahora ha salido uno que dice que ha devuelto 37.000 euros Y todo lo que habrá robado el hijo de la gran puta, ¿sabes? Claro, claro Ha devuelto... Ha devuelto las propinillas que dejaban los restaurantes Pero escúchame, Carlos Yo eso, yo eso lo sé Otro banco, la Caixa lo hace La Caixa lo hace Yo he conocido a dos directores de la Caixa de aquí Que durante mucho tiempo Ellos, la mayoría de gastos De viajes y todo eso Tienen una tarjeta de la Caixa que se lo paga todo Claro, pero justificado Pero justificado, Evo Es que la Caixa no ha sido un banco, una caja o un banco rescatado Sí, es justificado Es justificado Claro, pero es que no podemos... Justificado que sea Es dinero de la gente que tiene el dinero en la Caixa Claro Es dinero suyo Si la Caixa de repente quiebra Pueden ir a por ellos ¿Sabes? Sí, pero eso son las antiguas dietas que le llamaban Que si tú tienes que darte a comer un día O tienes que ir a comer con un cliente o lo que sea Pues todo esto lo paga el banco Pero una cosa es otra cosa Es un banco que es solvente Como puede ser la Caixa O el Santander O el que sea Y otra cosa es un banco que se ha tenido que rescatar Por todo lo que han robado Correcto, correcto Es que eso es muy fuerte Pero que Bankia eso no lo hace de ahora Lo hace desde que nació Bankia Ya, ya, ya Sí, sí, no, no Que ahora está saliendo todos los tracos Y encima Bankia era una junta de varios bancos Ya en su momento Que está ni siquiera la Caixa Que es una empresa y punto Que es como todo Cuando va todo bien no pasa nada Cuando va todo mal Salen todos los trapos sucios Es así Claro, a eso me refiero Que si Bankia no hubiera quebrado De todo esto ni nos enteramos No, o tampoco se le daría mucha importancia Tampoco a eso No, no O te enterarías Pero lo típico Nadie denuncia Nadie dice nada Pues bueno Es lo que he dicho yo todavía de España Que eso está dicho el semifor Todos lo vemos Todos lo sabemos Pero todos hablamos Todos lo criticamos Pero nadie les decimos nada Si Si, si No, no A ver Pasa que también Jugaban con el miedo de la gente Nos engañaron en su principio Con lo de las hipotecas Y bueno Hay dos, eh Si, bomba al canto Ya había que pillar de pleno No sabía que me pillarían Ah, mierda Mierda, le voy a lo interrogar Me cago en la puta Suerte que estabas tú Pero igual es vuestro Está solo el otro a muerto Me acaba de invitar a la partida Un tío que no se viene No he jugado nunca con él Estaba mirando a ver si había jugado Con él o alguna vez Muy raro Qué tío Vale Que no sea José Verde o nuestra cuenta No me cuadra Es muy raro que te invite a alguien Que no conoces Que no has jugado con él nunca Bueno Como sabe mi nombre Tienes que poner el nombre completo ¿Sabes? Si, pero a lo mejor Te mando una solicitud de amistad En algún momento Y lo tienes por ahí No, no, no No, no, no Ni lo tengo Porque yo no las borro Las tengo todas Ni tengo solicitud de amistad Ni me suena el nombre Y he visto que me he jugado con Y en ningún momento me sale Ojo Detrás de mí Detrás de mí Esto solo me cuadra A alguien con otra cuenta Alguien que tengo ya Con otra cuenta Bueno Tu Rubén tienes dos, ¿no? Pero Rubén está jugando Sí, pero Le hace una Que era SPN Rubén Quizás de TVS Estuve mirando los mensajes La caja de la derecha Rubén Por el medio creo que Aquí de atrás Que el cóctel ese iba a coer Ahí dos Venga tío Me está dando todavía Y estoy escondido ¿Sabes? Y la bomba que he dejado puesta Venga tío Venga tío Le queda un toque Le queda un toque a este Le queda un toque Si es que le quedaba un golpe ¿Pero qué? Pfff La mierda Ya me voy a morir La mierda Aquí hay un disparate Si nada hay Que ahora un puto Un cubierto Ahí llevo Tiene madura Se le ha quitado yo Cuidado Cuidado Tiene otro Mierda Mierda Carlos ¿Te gustan el toque? Me ha pillado el cabrón Ahí tío Cogiendo la caja ¿Cómo que si Si nosotros Hemos agarrado Su caja Calla Calla Cuatro puñetazos Y dos tiros De escopeta Y lo tenía que laquear Ya lo he visto Eras tú ¿No? El que te estaba interrogando No, 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 no Pero yo estaba mirando Acabez, vamos Acabez, va Enmarca Os dejo el trabajo sucio Opa, lista, ojo Ahí vienen por aquí Por la derecha Vienen de Ahí vienen El flash puso no se puede Se van Ha ido la caja Y ya está A ver, estoy dando bien Voy a coger los cintitos y estoy en una mierda de puntos Se ha ido aquí eh Si, ya lo veo Vamos a dejarle un regalo aquí No quiero... No quiero bombas de humo, quiero de cago Bomba lista, cuidado No se ha ido eso Hay mucha bomba, ¿no? Una preocupación menos ¿Te has cargado ese cato? Si ¿Te has cargado ese cato? Si Bueno Y abre Bomba lista, cuidado Acabez, vamos Cubrite mientras me ocupo de eso Voy a ir todos para allá porque por aquí no hay nadie Si, 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 tengo fuerza Abrirla, abrirla, abrirla Abrirla, abrirla, abrirla ¿Tú o qué? Ah, me han parado ¿Cuántos tienes ahí, Rubén? Eh, habían dos Abrirla, abrirla, abrirla Abre, pole, abre Vale, ya está Vale, ya está Abre, pole Fuera, buena, fuera Toma, buena, buena, ahí, mátalo ¿De ayuda este? Hostia, que mierda de puntos que he hecho Uy Y yo No sé qué poner en aquí Ahora ha sido una o la última, si la ganamos Ah, sí Jajaja O nos abren o abrimos muy rápido hoy, ¿no? Si Es que si no abrimos nos abren No, esta era para abrirla Esta ha sido de milagro, la verdad, eh Bueno, la verdad es que tampoco no, como ya no es muy importante, bueno, ya tenemos la antena y todo, ya da igual No, hombre, ahora yo juego por ganar, o sea Vale Sí Abrir, lo que antes abra, gana, ya está, eso lo que tienes, por ya Va, pues yo hago esta y me voy a dormir ya Sí, ahora sí, vamos a ver, que es la última A ver, que me ha invitado, tíos, es muy raro eso Ya me he pasado una vez 2, 3, 3, 1 Ceneci, 0, 3, 2, 3, 3 Uf 1T Eh? A ver quién es Toma 1? 1T y a ver quién es Bueno, a ver Pero no puedo unirme, tengo que, a ver, repito No, no puedo unirme No puedo, me uno yo solo a su partida, veo, no? Si voy con invitación Sí Creo que no se vuelve, voy a probar O sea, se va él solo Sí, sí No me ha dejado ni unirme de ver, lo voy yo solo Como no lo tengo agregado Vale, pues, lo vuelvo a dar, ¿no? Sí, dale, vale Vale, sí Es que no, es que el genesis, el genesis, eh Claro, y estoy seguro que hay alguien con otra cuenta que me conoce Que mira que he tirado iba abajo, eh, para ver que he jugado con y no me sale nadie Aunque no he jugado con, te salen solo los de hoy, ¿no? No sé Creo que sí, digamos Sí, porque no, porque no, no, no sé mucho De todas maneras, genesis, yo es un nombre que me acordaría y no, no, no me suena No, no, eso suena a hacker, eh Hacker no, alguien Alguien con doble cuenta Igual es el bro, cuando menos te hosteles ¿Bro? No sé, el bro tiene siete cuentas ¿Qué te dices? ¿Siete cuentas tiene el bro? Joder Eso me dijo ¿Y para qué tantas cuentas? No sé